A pesar del calor, los compañeros del territorio han apostado esta jornada conscientes que la pelea de los trabajadores de niñez es la pelea de los pibes y las pibas en los territorios. Porque son estas organizaciones que hoy nos acompañan las que son sujetos del trabajo de los compañeros de niñez y compañeras de niñez de la Municipalidad de La Plata. Por eso es que han decidido, más allá del calor, más allá del verano, venir a acompañarnos en esta pelea que venimos dando por la reincorporación de los compañeros y por los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en la Ciudad de La Plata. Recordemos cómo inició todo este conflicto en la Secretaría de Niñez Local. Este conflicto tiene que ver con el inicio de este conflicto, el reclamo de trabajadores de Alto San Lorenzo por condiciones de trabajo, por condiciones de edilicia, por insumos para trabajar, por derechos de los laburantes y la respuesta del Intendente ante los reclamos justos de los trabajadores por su derecho, por los derechos de los niños y las niñas, es el despido de seis de ellos. En realidad, volvemos a reiterar, tuvimos tres audiencias en el Ministerio de Trabajo, consta en las actas, no es cosa que mintemos nosotros. El despido de los trabajadores, el municipio lo único que argumenta es que tiene la potestad de echar a los trabajadores que están contratados. En ningún acta del Ministerio de Trabajo plantean ni que los trabajadores no cumplían, ni que los trabajadores tenían sanciones, ni que los trabajadores no estaban capacitados para su trabajo. En realidad son trabajadores que vienen haciendo su tarea, en algunos casos hace cinco o seis años, dos años, que militan la causa de los pibes, de los derechos de los pibes, porque si bien su horario es de ocho a dos de la tarde, muchas veces se dan caso de que son las ocho, nueve, diez de la noche, y los compañeros están firmes para resolver el caso de un pibe que tiene vulnerados sus derechos. ¿Han podido tener alguna otra reunión en las últimas horas, en los últimos días? No, no, este municipio que habla del diálogo, que habla de la república, que habla de la democracia, lo menos que hace es manejarse en los cánones de la democracia, de la república y del diálogo. Simplemente usando su poder unipersonal del intendente, es decir, a este lo he hecho y al otro no lo he hecho, definió que en realidad lo que pasó acá es que el secretario de Desarrollo Social, Raúl Cadá, se cansó de que los compañeros reclamen su derecho y los derechos de los pibes. Y como se cansó, definió echarlos. Teniendo en cuenta que estos trabajadores tendrían que ya estar en planta permanente, porque la ley 14.656 de negociaciones colectivas de los trabajadores municipales es muy clara en este sentido. Estos compañeros ya tendrían que estar incorporados a la planta permanente. Pero este municipio, violando todas las normas y en un claro caso de fraude laboral, sigue manteniendo miles y miles de trabajadores en la precariedad laboral. ¿Cómo van a continuar las medidas de fuerza? Mirá, hoy terminamos con esta jornada que se planteó en asamblea y después de esta jornada nos reuniremos nuevamente en asamblea, porque todas las definiciones que venimos tomando se vienen tomando en el ámbito de la asamblea con los compañeros y compañeras de Inés. Así que esperamos que después de la jornada de hoy alguien en la municipalidad entienda cuál es el problema, alguien en la municipalidad se dé cuenta del conflicto que está generando, no solo con los trabajadores, sino con los pibes en los barrios, y nos convoque a una mesa de diablo. La verdad es que nosotros estamos fuertes, estamos convencidos de lo que nosotros estamos pidiendo. De hecho, hace un par de años atrás nosotros venimos presentando notas de reclamo de manera formal y quizás demasiado prudente que terminaron en esta situación de despido de los compañeros, sobre todo de Altos de San Lorenzo, que eran quienes peor la venían pasando. Nosotros nos encontramos fortalecidos por el acompañamiento de la gente, que no es más que la gente con la que nosotros trabajamos todos los días del año. Nuestro trabajo consiste en la articulación frente a las situaciones de vulneración de derechos. Y el trabajo en territorio. Por eso es que hoy la gente del territorio nos está acompañando. Y obviamente que lo agradecemos eternamente. Nosotros esperamos que esto vuelva en una mejora de la calidad del servicio a la gente. Porque lo que nosotros sentimos es que el deterioro de los servicios de niñez repercute directamente en la restitución de derechos de los niños. No lo sentimos, es así. Así que bueno, por eso el acompañamiento y por eso la fortaleza que tenemos los trabajadores. Estamos organizados, estamos pensando en diferentes maneras creativas de poder llegar a que el señor intendente nos escuche. No debería ser así, ¿no? Creo que es parte de la función de un intendente escuchar a sus trabajadores y a sus ciudadanos. Pero bueno. Recordemos cuáles son los principales barrios en los cuales ustedes estaban trabajando. Nosotros tenemos 10 servicios locales. A partir de 10 servicios locales nosotros trabajamos todo el territorio de la ciudad de La Plata. O sea, hay localidades que no tienen barrios, que no tienen sus servicios locales y por ejemplo, en el caso de Hernández y Gorina, los trabajamos desde el servicio local de sede que es donde yo desempeño mis funciones. Se complica mucho porque se complica mucho el acceso de la gente hasta el centro de la ciudad. Digo, con los valores actuales de las UBE y demás, hay que considerar que es muy difícil y que la gente llegue en plena situación de vulneración de derechos hasta el centro de La Plata con quizás 5, 6, 8 chicos. Y también nosotros no tenemos medios para llegar. Tenemos dos camionetas que muchas veces no funcionan, no tienen combustible. Entonces, digo, en esas situaciones terminamos utilizando nuestros autos particulares, cosa que no corresponde ya que se corren riesgos que no estaríamos cubiertos legalmente. Pero bueno, el trabajo nuestro es así, digamos. Es terrible en situación de vulneración y la lejanía que tenemos respecto de los recursos que nos brindan. ¿Se encuentran con casos muy complicados en campo ustedes? Nosotros trabajamos todas las situaciones de presunta vulneración de derechos. Y con esto quiero decir maltrato infantil, abuso sexual infantil, la vulneración del derecho de la salud, con situaciones muy frágiles y delicadas. Digo, en todas estas situaciones hay que tener en cuenta el vaciamiento que se está produciendo, no desde ahora, sino desde hace un par de años atrás, respecto de los programas con los que nosotros contábamos. Por eso esto no es una situación solo del municipio. Digo, el año pasado se desmanteló un programa con el que nosotros trabajábamos mucho, que es el programa de sostenimiento en la crianza, que funcionaba en provincia, que era una herramienta muy útil para trabajar. Ese programa se desmanteló y en su lugar pusieron un programa que no tiene las mismas características, que en lo formal contaría con recursos económicos, pero en la realidad eso no se ve, que es el programa de promoción saludable de la crianza, que funciona también en la órbita de la dirección de niñez. Por eso hablamos de un vaciamiento. También el programa envío, digamos, es un programa que existe, pero que es una cáscara vacía, porque hoy por hoy, por ejemplo, no hay talleristas. Entonces, es una ficción la existencia del envío. Bueno, nosotros como empleado pedimos que los funcionarios nos respondan con recursos, pero quizás es una pregunta que deberíamos hacernos como sociedad, digamos, cómo se están utilizando los recursos que no llegan realmente a donde tienen que llegar.